Ya comenzó la Neta Noticias con Noel Alvarado Es verdaderamente grave y preocupante las desapariciones y asesinatos que de manera constante se cometen en territorio mexicano Es verdaderamente grave y preocupante la angustia y desesperación que viven las familias que tienen a parientes ausentes Es verdaderamente grave y preocupante que los grupos criminales actúen con impunidad que hagan y deshagan y anden por las calles sin que ninguna autoridad municipal estatal o federal les ponga aún hasta aquí Es verdaderamente grave y preocupante que las familias y colectivos de buscadoras no tengan el respaldo suficiente del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México Pero es más grave y preocupante que el jefe del Ejecutivo Federal se haga el sordo cuando le preguntan sobre la violencia cruda que vive en México Tal como sucedió la mañana de ayer en Palacio Nacional cuando se le preguntó sobre los avances de las investigaciones de la desaparición y muerte de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco donde no, donde nada, nada más se hizo el sordo sino que contó con un chiste y así evitó hablar del tema No sé qué opina usted, pero creo que hay una falta de respeto a las familias de esos jóvenes y falta de responsabilidad del presidente al dejar a un lado los temas de la violencia cruda que se viven diariamente en nuestro país Hay que recordarle, hay que recordarle al jefe del Ejecutivo Federal que la seguridad de los mexicanos es un tema que también debe atender y no sólo la politiquería, como dice el jefe del Ejecutivo Federal Hoy el presidente reculó y dijo que las investigaciones avanzan y que la Fiscalía del Estado de allá de Jalisco determinará si la Fiscalía General de la República será, determine si atrae la investigación del caso de los jóvenes desaparecidos allá en Jalisco Muy buenas tardes, bienvenido a la Neta Noticias por Acústica Radio de este 17 de agosto del 2023 Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de acústicanoticias.com-tv en vivo Nuestro número telefónico en cabina para que nos llame El 5590-3573-00 También le doy un número de WhatsApp El 5581-012861 Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado Y nos vamos a las noticias La Fiscalía General de la República traerá La investigación por el atentado del que fue víctima el periodista Sir Gómez Leiva A la noche, aquella noche del 15 de diciembre pasado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta mientras él se dirigía a su casa a bordo de una camioneta El comunicador dio a conocer este jueves que se presentó a comparecer a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en donde solicitó que ejecutara su facultad de atracción y se hiciera cargo de la investigación del ataque en su contra El artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales citado por Gómez Leiva se refiere a que la Fiscalía General de la República puede hacerse solicitar con la pesquisa con los delitos del juero común cometidos en contra de algún periodista persona o institución que dañen el derecho a la información o a la libertad de expresión De esta manera, a ocho meses de que sucedió el atentado en su contra por el cual fueron imputadas siete personas que habrían tenido algún grado de participación la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México deberá ceder los avances en su investigación a la Fiscalía General de la República La basificación del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar solo tiene dos tabuladores para el personal en de enfermería con lo que se termina la posibilidad de ascender de puesto y mejorar por ende el nivel salarial a través de la capacitación, educación continua y acreditación de mayor grado de estudios El nuevo esquema de contratación solo contempla dos tipos de tabuladores salariales por lo que se deja de premiar el incentivar y capacitación la educación continua y la especialización del personal de salud alertaron trabajadores que se encuentran en el proceso de transición para pasar de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a formar parte de la plantilla laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar explicaron que el expresidente Vicente Fox publicó un decreto para alertar la profesionalización del personal de enfermería a nivel nacional El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hizo un llamado a los ocho gobernadores y gobernadoras de oposición que anunciaron que no repartirán los nuevos libros de texto gratuitos para que lo hagan pues advirtió que el no hacerlo significa privar de la educación a muchos menores para quienes este material significa su único acceso a los libros Los gobiernos que hasta el momento han anunciado el freno de distribución de los materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública son Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Yucatán y Chihuahua este último que además cuenta con una suspensión provisional otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo protege de no entregar los libros En su lugar, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos la primera en oponerse a la entrega del material propuso reutilizar libros de ciclos pasados en lugar de emplear los nuevos que por ahora permanecen en bodegas Y sobre el mismo tema le informo que durante el foro libros de texto gratuitos para una educación con futuro realizado en la Cámara de Diputados la legisladora Sayonara Vargas Rodríguez se pronunció respecto al respecto a los nuevos materiales emitidos por la Secretaría de Educación Pública Escuchemos como lo dice la legisladora Sayonara Vargas La parte que no mencionamos puntualmente porque se metieron tantas cosas que hay es la de los docentes El docente es el primero y el último filtro para la implementación de un modelo educativo y para la generación de conocimiento dentro del aula y en qué momento hemos tomado en cuenta los docentes para poder capacitarlos y encauzarlos sobre todo aquellos, y a mí me preocupa muchísimo en las comunidades apartadas en donde ese QR que mencionaban por acá pues a veces ni siquiera tenemos internet a veces ni siquiera tenemos internet en las propias colonias de la Ciudad de México ahora imagínense en la Sierra de Hidalgo imagínense en la Sierra de Chiapas en donde no hay internet y el profesor está expenso a su CTA a su Consejo Técnico Escolar y que ahí lo entrenen y lo capaciten para poder implementar su nuevo libro de texto y que le digan a ver, tienes dos retos hay dos desafíos para ti, profesor el primero que implemente es la nueva escuela mexicana ok, y que es la nueva escuela mexicana ¿cómo la voy a implementar? y quisiéramos ver, quizá en esta mesa cuántas capacitaciones han tenido los profesores sobre todo en las comunidades sobre la nueva escuela mexicana tengo conocimiento que ni siquiera saben el concepto real de lo que es la nueva escuela mexicana ya en el aula olvídense en el discurso y en estas mesas en donde los expositores tienen un alto conocimiento sobre el tema educativo vayamos al profesor egresado de la normal o de estos cursos de verano que muchas generaciones de nuestros maestros sobre todo en comunidades han tenido y que no tienen una capacitación actualizada la segunda en donde ya viene un nuevo modelo educativo que no fue piloteado que no sabemos lo que ocurre en los estados y que no hay una una consecuencia ni una acción sobre ello no saben los maestros qué ocurrió cuáles son las fallas estructurales de las que hablaba Irma cuáles son las fallas que se tienen en un modelo educativo que después se desprenden a los libros de texto gratuito cómo le explicas a un padre de familia que el maestro tiene que decir porque hay errores lingüísticos y hay errores en donde marcan en los libros de texto dijistes cómo le voy a explicar a un estudiante que hoy no se dice dijiste que se dice dijistes o cómo le voy a explicar veniste cómo le voy a agregar una S y le voy a decir qué crees viene en el libro pero no es lo correcto cómo yo me aseguro que mi profesor que está en el aula esté perfectamente capacitado o cómo le voy a explicar el ejemplo de los mangos a un maestro que tiene dos o tres años en cero capacitación en matemáticas y esos son los cuestionamientos de implementación también le doy a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó este jueves las acusaciones que hizo ayer el aspirante presidencial de Morena Marcelo Ebrard Casabón en contra de su adversaria Claudia Sheinbaum y dijo que el excanciller tiene derecho de quejarse al preguntarle al tabasqueño en su mañanera por las quejas de Ebrard contra Sheinbaum respondió de manera textual tiene derecho a hacerlo yo digo yo dijo yo di la instrucción de que no se use el gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie añadió que los seis aspirantes presidenciales de su movimiento político autodenominado como la cuarta transformación saben que no tiene una doble moral o un doble discurso saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir dijo el presidente asimismo negó que existen funcionarios de su gobierno apoyando a Claudia Sheinbaum y dijo que todos todos se están portando muy bien la oficina de la representante comercial de Estados Unidos se prepara para escalar el conflicto comercial con México por las restricciones al maíz transgénico y solicitar un panel contra el país en el marco del TECMEC personas familiarizadas con el tema dijeron que la dependencia encabezada por Catarina TAY prepara alegatos para solicitar este mismo jueves la formación de un panel de resolución de disputas conforme al tratado comercial el panel es uno de los mecanismos de solución de controversias comerciales que se integran en el TECMEC a través de él expertos en comercio de las tres partes México Estados Unidos y Canadá deciden si la política ejercida por un país sobre algún tema en este caso el maíz es incompatible con el acuerdo trilateral en caso de que el fallo del panel sea contra México una de las medidas podrían ser aranceles contra productos que el país exporta a Estados Unidos mire también le informó sobre el mismo tema que la Secretaría de Economía confirmó que recibió una notificación formal por parte del gobierno de Estados Unidos sobre la intención de solicitar un panel en el marco del TECMEC para las restricciones de México al maíz transgénico dicho decreto prohíbe la entrada al país de maíz transgénico modificado para consumo humano Grupo Aero México regresará todas sus operaciones a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir del próximo primero de septiembre la aerolínea informó este jueves que mantiene su compromiso de fortalecer dicha terminal como un principal como un principal puesto en el país asimismo la medida obedece a una solicitud por parte de la división de la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que la empresa del Caballero Águila desocupe espacios en la Terminal 1 edificio que se encuentra saturado en este sentido las salas de espera que Aeroméxico tiene en la Terminal 1 se usarán para tener más espacios la empresa aérea añadió que este cambio permitirá que las conexiones entre todos sus vuelos en la Terminal 2 se realicen de manera más sencilla y eficiente Guadalupe Taidez Zavala pre-consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral anunció que los consejeros electorales se reunirán la próxima semana con los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para justificar los 23.757 millones de pesos que solicitarán para el próximo año como presupuesto esto en el marco de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador que lo consideró excesivo posterior a la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y Talleres Gráficos de México que fue celebrado este día Taidez Zavala dijo confiar en que los diputados aprueben el presupuesto que solicitan pues aseguró que el cálculo de los recursos que se requieran para el próximo año se hizo apegado a las funciones que el árbitro electoral debe cumplir el próximo año donde se renovará la presidencia de la república nueve gobernaturas y miles de puestos más la consejera presidenta afirmó que el instituto ha hecho un esfuerzo para aplicar medidas de contención al presupuesto es decir la austeridad sin embargo garantizó que respetarán la decisión que tomen los diputados mire también le doy a conocer que la senadora Beatriz Paredes y candidata a ocupar la representación del Frente Amplio por México en la carrera presidencial agradeció a los comités estatales de todo el país del partido revolucionario institucional el apoyo que le han dado en este proceso y que tiene como una de las favoritas en una reunión privada en el comité ejecutivo nacional del partido revolucionario institucional ante el líder Alejandro Moreno y representantes de los comités prometieron todo el apoyo Beatriz Paredes solo agradeció el total apoyo de la dirigencia y de los comités por lo que su estancia en esta reunión solo duró 10 minutos y luego salió con rumbo al aeropuerto para su compromiso esta tarde en el estado de Durango mire le recuerdo InterSolar México es el evento clave para atender las necesidades energéticas para tu negocio las mejores soluciones y aplicaciones de la energía solar fotovoltaica y almacenamiento no se lo pierdan del 5 al 7 de septiembre en el centro City Banamex de la Ciudad de México regístrate en www.intersolar.mx sustentabilidad para su negocio repito regístrate en www.intersolar.mx mire también le doy a conocer que a 28 días de que Delfina Gómez Álvarez rinda protesta como primera gobernadora del estado de México el centro de derechos humanos Seferino Ladrillero una de las organizaciones de la sociedad civil con mayor actividad de la entidad mexiquense advirtió que en el territorio estatal se vive una crisis en todo lo relacionado a las garantías individuales y en general con los derechos humanos al hacer una balanza y presentar un informe ante diputados locales de cómo termina la administración de Alfredo del Mazo Maza la coordinadora general del centro de derechos humanos Seferino Ladrillero Fabiola Vite Torres afirmó que es urgente tomar en cuenta la situación en la que se encuentran los derechos humanos en la entidad en la sede del poder legislativo agregó que el informe corresponde a lo ocurrido en el sexenio que está por terminar y pidió que los datos ahí mencionados sean considerados en cuenta por el nuevo gobierno estatal y por los diputados aseveró que la crisis en materia de derechos humanos incluye a las personas privadas de la libertad injustamente los desaparecidos la violencia contra las mujeres y la comunidad lésbico gay gay así como contra los defensores del agua la naturaleza y de las comunidades indígenas mire también le informo que con el nuevo gobierno del estado de México encabezado por Delfina Gómez Álvarez se buscará la certeza jurídica para atraer nuevas inversiones que permitan la generación de empleos afirmó mauricio mauricio masud martínez tras asumir la presidencia del consejo de la cámara y asociaciones empresariales de la entidad mexiquense una ceremonia realizada en la capital del estado y ante representantes de la iniciativa privada el extitular de la cámara de la industria de restaurantes y alimentos condimentados del estado de México rindió protesta al frente del citado consejo para el periodo 2023-2024 y mire la fiscal general de justicia de la ciudad de México Ernestina Godoy habló hoy sobre detenciones de personas relacionadas con violencia de género escuchemos a la fiscal Ernestina Godoy en el marco de la declaratoria de violencia de género les presento los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 11 de agosto luego del cumplimiento de 47 órdenes de aprehensión así como 62 detenciones en flagrancia llevamos a proceso a 109 personas imputadas de diversos delitos en contra de niñas adolescentes mujeres y adultas mayores 54 personas fueron vinculadas por violencia familiar 18 personas por abuso sexual y un número igual por el delito de violación 6 personas por feminicidio y 5 más por acoso sexual por lo que toca al delito de tentativa de feminicidio imputamos a 4 personas a 3 por el delito contra la intimidad sexual y una más por trata de personas quiero informar a ustedes los resultados que hemos obtenido particularmente en sentencias condenatorias por delitos cometidos en agravio de mujeres de 2019 a 2022 en este tiempo esta Fiscalía General de Justicia logró 713 sentencias condenatorias en los delitos de violación y feminicidio particularmente 591 sentencias por violación y 122 por feminicidio estos resultados derivan de investigaciones científicas de integración de sólidas carpetas de investigación y la labor de nuestras y nuestros ministerios públicos de la coordinación general de acusación procedimiento y enjuiciamiento que de verdad como verdaderos tribunos han presentado ante las y los jueces elementos de prueba contundentes para sancionar a quienes cometieron estos ilícitos pensando equivocadamente que no iban a ser sancionados en lo que va de esta administración las sentencias condenatorias por violación pasaron de 85 en 2019 a 232 sentencias en el año 2022 en el mismo sentido por el delito de feminicidio las sentencias condenatorias pasaron de 27 en 2019 a 50 sentencias en 2022 listo mire también le doy a conocer que el gobierno de catepec es el primer municipio en regular y supervisar el funcionamiento de bares antros y centros nocturnos luego del convenio establecido entre autoridades y representantes de dicho giro de entretenimiento lo que ha reducido la incidencia delictiva y el consumo de alcohol en la localidad el presidente municipal fernando vilchis contreras señaló que actualmente las áreas normativas de las direcciones de protección civil desarrollo económico y desarrollo urbano y obras públicas realizan supervisiones para garantizar la seguridad de los asistentes a dichos establecimientos y verificar que se cumpla con los lineamientos asentados en el convenio entre las autoridades y empresarios bichis contreras recordó que luego de emprender operativos durante los últimos cuatro años para certificar el legal funcionamiento de bares y centros nocturnos y combatir la venta de bebidas embriagantes en la vía pública actualmente solo se verifican las medidas de seguridad que se respete el horario de funcionamiento además de no permitir la entrada a menores de edad evitar la venta de bebidas adulteradas e impedir el ingreso de todo tipo de armas a los establecimientos reconoció que en materia de seguridad pública se ha cumplido la disposición en la que los propietarios y representantes de los negocios se han comprometido en evitar y prevenir que se realicen actividades ilícitas como trata de personas lenocinio y prostitución además de la prohibición de la venta de consumo de estupefacientes el edil dijo que gracias a la disposición de los dueños de bares se ha podido mantener el orden en el municipio y sobre todo brindar mejores condiciones de trabajo y seguridad para los asistentes además de proteger a los jóvenes del municipio para evitar que callan en adicciones y conductas antisociales asimismo el control establecido ha evitado que se generen hechos de violencia dentro de los establecimientos como anteriormente ocurría cuando no existía el control sobre el funcionamiento de los llamados giros rojos escuchemos el comentario de Enrique Avilés En breve con Enrique Avilés ¿Ya estás listo para el regreso a clases? En breve te comparto que las familias en México están destinando aproximadamente 84% de su salario mensual a este gasto según el reporte de The World Remit publicado por Business Insider México los productos están 56% más caros que el año pasado y es que para este regreso a clases en promedio las familias mexicanas están gastando por alumnos cerca de 5.185 pesos divididos entre útiles escolares uniformes y otros gastos lo anterior varía según el estado de la república en donde se encuentren otro dato importante es que los uniformes tienen un costo más elevado que años pasados el informe explica incluso aumentos del 45% algunos gobiernos en coordinación con la iniciativa privada pusieron en marcha diversas ferias denominadas regreso a clases y tienen como propósito ofrecer más variedad y mejores precios para ayudar al gasto familiar la recomendación es no bajes la guardia cuídate y sígueme en redes sociales arroba viles enrique y nos escuchamos en breve también le doy a conocer que derivado de los trabajos de investigación al sur de la ciudad de México oficiales de la secretaría de seguridad ciudadana detuvieron a tres personas en posición de un arma de fuego y varias dosis de aparente droga los policías tuvieron conocimiento que en la colonia en la colonia los padres de la alcaldía Magdalena Contreras se encontraban varias personas que posiblemente realizaban la venta de droga por lo que implementaron dispositivos de seguridad y recorridos de recorridos preventivos en la zona durante uno de los patrullajes se percataron que en la calle lluvia una mujer y dos hombres intercambiaban bolsitas por dinero en efectivo por lo que al estar en presencia de un posible hecho delictivo les marcaron el alto y les realizaron una supervisión de seguridad en apego a los lineamientos policiales derivado de lo anterior les hallaron un arma de fuego calde corta 130 bolsitas con una hierba verde similar a la marihuana 80 posibles dosis de una sustancia similar a la cocaína en polvo en polvo blanco y dinero en efectivo mire también la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico a través de la subsecretaría del sistema penitenciario promueven las actividades deportivas como uno de los ejes principales para una reinserción adecuada por ello se inauguró una cancha de fútbol rápido con el torneo relámpago de verano soccer en el reclusorio preventivo varonil norte ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero uno de los principales objetivos del torneo es que las personas privadas de la libertad participen realicen actividades físicas para desarrollar sus habilidades de destreza competitivas y trabajo en equipo además de fomentar la sana competencia para el torneo se inscribieron los equipos dormitorio 2 del reclusorio preventivo varonil norte olimpus del centro de ejecución de sanciones penales varonil norte orcus de la subsecretaría del sistema penitenciario y leyendas del américa del club américa también le doy a conocer que efectivos de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico atendieron oportunamente un llamado de apoyo para una mujer embarazada que viajaba a bordo de un vehículo particular en calle de la colonia daniel garza cuando presentó dolores de parto amigas y amigos se nos agotó el tiempo gracias por acompañarnos en la neta noticias por acústica radio recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas aquí en la neta noticias por el 11 50 de am continúe con la programación de acústica radio se despide su amigo noel alvarado nos saludamos y nos escuchamos mañana esto fue la neta noticias con noel alvarado una producción de grupo acústica